La pintura y el dibujo en general siempre ha sido una parte muy importante de mi vida. Es algo necesario para mí desde que tengo memoria. Nunca he podido escapar de ella por más que lo he intentado. Y cada cuadro comienza más bien con una idea. No soy de hacer muchos bocetos, pero suelo tener la pintura en mi cabeza. Principalmente la figura de Martín me llegó, como usted dice, en la escuela, pero también en mi casa. Siempre ha sido una figura tan icónica, tan especial con sus enseñanzas y lo que quiso decir y lo que dijo también. Es como otro maestro más. Quiero representarlo en el lienzo por esa cantidad increíble de facetas que tiene para llevarlo al mundo y a las personas de hoy en día, a otros jóvenes que no se sienten tan conectados como él. Quiero que llegue al público, que lo sientan tanto como lo siento yo. Usualmente pienso en la gran infinidad de cosas que escribió en esa forma tan particular suya de ver la vida y de enseñarle a vivirla a los demás. Sus cartas, María Mantilla, por ejemplo, son impresionantes y cada vez que las leo me llegan a lo más profundo. Desde tener humildad hasta pensar siempre en el otro. Ver el mundo con paso alto y valorarse a sí mismo, eso es mucho. Es demasiado. Ver el mundo con paso alto y valorarse a sí mismo, eso es mucho. Ver el mundo con paso alto y valorarse a sí mismo.